... Vamos a ver, así es. Resalta nítidamente, Guaraní con Olimpia. Olimpia-River. Ahí estuvimos nosotros el domingo pasado. Aquí está José Cardoso, centro de Chávez. Dos goles de José Cardoso. Acá está Chávez, va para el fondo. Segundo palo, de arriba abajo, sobre Pique la pelota, que derrota al arquero Ortiz, del equipo de arriba Predio, un precioso pase de Sotelo Sí, Sotelo para Chávez, de la media cancha 1 a 0 ganaba Olimpia este partido Recaudación bajísima, pobrísima en para uno Hoy Olimpia tendrá una variante Silvio Suárez va a reaparecer en el costado de izquierdo la defensa Ahí va en camino el segundo gol Mauro Caballero Cardoso de primera De cachetada contra el palo izquierdo Segundo de Olimpia Había hecho mucho más que River Pero no convenció de todas maneras El equipo de Olimpia ante River Tendría que haber jugado mejor No es que decepcionó, tampoco Pero se espera mucho más de este equipo de campo En para uno hoy Olimpia con guaraní, arbitraje de Carlos Gómez En tanto, seguimos con las imágenes De la primera fecha, segunda etapa del campeonato paraguayo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!